Te llevaré en mis cantares, en mis cantares, te llevo dentro de mi alma Te cantaré en los palmares, en cosas mías, en las sábanas de Arauca Cuando estoy lejos de ti, mujer bonita, con los cabidos del piano Te quiero comprensir, bendita querida, porque te estoy añorando No sé lo que a mí me pasa, cariño mío, pero me encuentro licioso Cuando regreso a la casa, súper preciosa, te encuentro tan primorosa El cariño que me has dado, por enalita, lo llevo en mi corazón Porque sé que me has amado, sinceramente, con ternura y con vacío No sé lo que a mí me ha dado, por enalita, lo llevo en mi corazón Y mis cantares, te llevo dentro de mi alma Te cantaré en los palmares, en cosas mías, en las sábanas de Arauca Cuando estoy lejos de ti, mujer bonita, con los cabidos del piano Te quiero comprensir, bendita querida, porque te estoy añorando No sé lo que a mí me pasa, cariño mío, pero me encuentro licioso Cuando regreso a la casa, súper preciosa, te encuentro tan primorosa El cariño que me has dado, por enalita, lo llevo en mi corazón Porque sé que me has amado, sinceramente, con ternura y con pasión No sé lo que a mí me ha dado, por enalita, lo llevo en mi corazón